¿No quieres que tomemos un poquito de vino antes? Traje copas y toda la cosa ¿Está bien bueno? Pues sí, no está nada malo Ya salió el buitre, ¿no te acaban de romper el corazón? Ya estás dispuesto a compartir el culo como el comité de bienvenida Es que me gustaba bailar Pues no sé, el precio que se tiene que pagar a veces para tener que hacer lo que amas hacer en la vida Pues a veces puede ser un poco grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues hacer lo que tienes que hacer Parece estranho No se viesse a aproximar Desses Rapazes más velhos Lo que no se cure con un buen polvo No Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Ni tantito Lo tengo todo listo ¿Quién va a estar aquí? Todo listo ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar aquí? En final ¿Qu catar